Es irónico que sobre esta película con buenas intenciones sobre aliento mediante el apoyo familiar y la fe cristiana en contrapeso al sufrimiento y la tragedia se imponga la pereza y la soberbia que toman turnos en esta historia de hijos descarriados. Pero vamos por partes. La pereza de un esfuerzo más está en un guión con la solidez argumental de un castillo de naipes. El embate contra el espectador continúa con rebeldes sin causa y sin antecedentes. Junto a viejitos cuentacuentos con narraciones sobrantes debido a que varias escenas se expresan por sí mismas. En la dirección, la flojera en la filmación de escenas violentas o concretamente de accidentes y justicia comunitaria son más recibles que tensas. En la edición, sobran demasiados minutos en flashbacks, pero sobre todo en los ocho minutos finales donde se resalta lo predecible. La soberbia consiste en un complot de mal guión y dirección que pretende denunciar el clasismo y el racismo sufrido por un huérfano estudiante de medicina. Pero se ve tan desesperado e irreal como la propaganda de cualquier partido político populista, ejemplo el MAS, que los realizadores terminan siendo más patéticos que el héroe de su historia. Para no alargar el video se deja en reserva el uso de la banda sonora de cuestionable originalidad y o la forma en la que se nos hace entender que un personaje se encuentra en España. Se debe reconocer que lo religioso se presenta con cierta sutileza, sin presionar al espectador, pero en última instancia, un esfuerzo más es una paupérrima imitación de la parábola de Hop en locación cochabambina.